esta noche nos encontramos autopartes golden y que más nada más y menos nos encontramos con nuestro compañero jonathan cómo estás cómo te encuentras muy bien daniel aquí en este autopartes golden este en esta sección de conociendo luchador en 15 minutos o más si nada más y menos nos encontramos presentamos nada sin menos a cirujano de la muerte cómo estás cómo te encuentras muy bien aquí en autopartes golden que es donde hemos estado ahorita trabajando con ellos y vamos a seguir adelante y no puede faltar también uno de los invitados que se encuentran aquí con nosotros chito rey cómo estás aquí andamos amigos saludos a todos ahí ahí para todos y estoy aquí con el médico cirujano de la muerte ya está bien así menos pues comenzamos comenzamos con esta entrevista jonathan como como inició tu gusto por la lucha libre como inició como como empezó todo pues el gusto lo inicié desde como los 14 años por mi mamá que también fue luchadora ella es la que me metió en esto y ahora ya tengo 38 años haciendo lucha libre por eso es esta entrevista porque ya le digo adiós a los oye te imaginabas todo esto que pues has vivido en la lucha libre el ring el cual el atro muchos aficionados que pues han vivido contigo las emociones de la lucha libre te habías imaginado esto a los siete años seis años no 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 esto esto para mí ha sido algo grande porque no esperaba tanto pero gracias a este deporte ya no en partes del mundo han dado toda la república por muchos lados y esto que que me ha pasado yo pienso que no me haya pasado si no lo haya trabajado tanto en este bonito deporte qué nos puedes decir de grandes contiendas has tenido en este caso como campeonatos campeonatos máscaras cabelleras que después de decir sobre eso al respecto pues he ganado creo que ocho cabelleras cuatro máscaras y fue campeón mundial de peso completo oye chito rey qué onda la neta tengo miedo tengo miedo pero no quiero decirlo nos dan con todo que hemos visto también que cosas paranormales no así es así es y si pues ahí los invito a todos ahí que se suscriban ahí a mi canal de chito y rey paranormal y pues ahora ahora estoy de pareja aquí aquí con el cirujano de la muerte y apoyándolo el médico que nos puedes decir al respecto sobre sobre si ya viene tu retiro si todavía te falta este más para luchar o ya falta menos que nos puedes decir eso al respecto no ya estamos pensando en el retiro porque ya ando lastimado por eso ahora estoy preparando un junior que ya va a entrar también ya en camino y pues a seguirle echando ganas en el deporte ahora entrenando jóvenes o cosas así oye cirujano de la muerte cómo te sientes de que más personas te vean y que ahora pues nada más y menos que que una de tus familias sea parte de la lucha libre a muchas personas padres en ocasiones pues les duele que sean luchadores pero tú cómo lo sientes que ahora uno de tus hijos sea parte de la lucha libre no pues no lo que uno debe de hacer es preparar y enseñarles el respeto que tiene la lucha libre porque en la base ya ellos les gusta pues tienen que echarle muchas ganas trabajar por eso y salir adelante por ellos mismos lo que uno debe de hacer es ayudarles a hacer las cosas y entrenarlos lo poco mucho que uno sabe y ya que siga en manos de ellos mismos nos comentabas hace rato de que tu señora madre era luchadora este que quiere decir a tu madre al respecto de que quería ser luchador también ahorita que lo comentas que tu hijo también va a ser parte de este mundo de la lucha libre si ella ella fue la que me inició para ser sinceros yo no quería ella fue la que me inició pues me gustó porque empecé a salir y empecé a luchar y me empezaron a gustar los aplausos y las mentadas y todo lo que viene en general pero pues ya ahorita ya me siento bien ya me siento tranquilo pero es un deporte que dejé a mi familia mucho tiempo sola porque si anduve viajando mucho México, Monterrey, Coahuila, ya he andado en Texas, en Japón, en muchos lugares ya y lo correcto ya ya me siento cansado ya para darle y ahorita les voy a presentar al Junior para que ustedes mismos lo lo conozcan y lo apoyen en la trayectoria que tiene que hacer si creo que si quiere presentarlo de una vez lo presentamos de una vez de una vez si creo que si para que todo el público las personas que nos están viendo nada más y menos pues conozca pues el Junior que continúa todavía el cirujano Junior no si, para que salga adelante un aplauso, un aplauso ¿cómo están? ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? bien, 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 gracias, aquí un poco nervioso pero, pero bien ¿cómo te encuentras? ¿cómo te sientes? este, todavía no has debutado ¿verdad? no, todavía no, apenas vamos a comenzar la, pues ahora sí con la, a seguir, a seguir la, la, la trayectoria de, de cirujano pero ahora como Junior ¿verdad? y pues sí, nervioso, nervioso todavía me imagino que, eh, te tocó ver muchas ocasiones luchas, eh, cuando él empezaba a luchar, eh, cuando luchaba a tu papá eh, cuando se jugaba es la, pues la misma máscara, ¿no? eh, te dolía, ¿no? me imaginaba, ¿no? sí, claro, ¿cómo no? pues ver ahí a, 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 a tu padre, ¿no? que va, que está perdiendo, ¿no? esa, esa adrenalina esa adrenalina, sí, está muy, no sé cómo, cómo expresarla, pero ya quisiera estar en el rey, ¿no? y representando a, al cirujano sí, tu rey, fuiste parte también de algunas luchas así, también, ¿no? sí, cómo no, cómo no, he andado y, y pues, y sirve que aprovecho sirve que aprovecho para, para mandarle un mensajito a, a, a las de fuego que también, sí, sí, que esta vez, esta vez no se me, no se me va a escapar no se me va a escapar, este, voy por ti a las de fuego y el, 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 también el, Mr. Puck también pero sí, sí, hemos llevado unas buenas, buenas, este, buenas batallas, batallas chingonas ¿qué más? un duelo de cabelleras, máscaras que se pudiera dar, ¿no? sí, claro, claro, claro ojalá y aceptara, pues, el, el alas de fuego y el Mr. Puck también y estoy abierto para cualquier, este, cualquier, lo que, lo que quieran ellos ya está médico, Junior, ¿cómo te sientes en tener esta responsabilidad? el decidir la continuación desde, desde tu señor padre sabiendo la trayectoria que tiene, la historia que, que lleva tu padre ¿cómo te sientes al respecto de tener ese nombre como Junior? gracias, pues, como te digo, me siento nervioso, me siento, este, pero a la vez, ¿no? con mucha, mucha vitalidad, ganas, ganas, eso es lo importante y pues, pues nada, prepararme, me voy a preparar muy bien para no decepcionar y mucho menos a, al público del cirujano que siga la, la trayectoria conmigo y que, pues, me apoyen, ¿no? a mí también como cirujano Junior pues, apenas tengo no mucho, la verdad, voy para un año, nada más sí, ah, ok, ok oye, eh, nada sin menos eh, durante la pandemia, la situación que hemos vivido en nuestro país me imagino que se encontraban en una situación pues, totalmente de muy incómoda para todos nosotros y, aparte pues, la lucha libre no se debía al 100% creo que se sentían desesperados, me imagino pues, cada uno de ustedes, esta pregunta es para, para los tres, ¿no? digo, para ti, más de los dos eh, no, pues, lo de la pandemia nos detuvo un rato pero, gracias a Dios sí, hice luchas pues, privadas por otros lugares pero, no, no me detuve mucho siempre anduve al pie del cañón en eso, en el mundo de la lucha libre se ve mucho lo de las rivalidades y, y que más que, que tus rivales que has tenido me puedes comentar algunos de ellos que, que han pasado bueno, pues, ya tuve varios ya he tenido muchos pero, ahorita en la actualidad con el que más he, he estado fuerte es con el veneno negro y, pero en su tiempo con Jerry Estrada mucha gente que anduvimos fuerte en todos esos años pero, ahorita el veneno el 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 hijo del vikingo cositas, pues, que me han pasado pero, ahí hemos andado, pues pegándole duro ok, ok pero, miedo no tengo conmigo que hagan fila todavía y estoy por lo que calla ok, ok este, alguna anécdota que nos quisieras contar una anécdota que digas que que, que te marcó de por vida y quisieras compartirla en este momento si, pues una anécdota en la lucha pasó cuando me rompí mi brazo y con el brazo roto seguí luchando y la gente me aventó monedas me regaló dinero y me apoyaron por ser al lado y la gente cuando pasó todo esto yo estaba en el vestidor ya había acabado la lucha estaba en el vestidor y me tocaban y había mucha gente afuera como estas cirujano como estas bien, 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 bien no les quería decir que tenía mi brazo roto pero bendito sea Dios salió a la lucha y le hicimos bien y y pues todo hasta ahorita tranquilo en paz y eso fue una anécdota oye que le dices eh cirujano de la muerte pues, pues a tu hijo que próximamente van a entrar a los encordados y se va a encontrar con muchos luchadores rivales muchos luchadores rivales que no, no es fácil lo que tu viviste la lucha libre pues eh tienes que aprender muchas cosas y se corre mucho en la lucha libre no? si, pues por lógico al entrar el los que me traen a mi lo van a querer presionar entonces para eso se tiene que preparar una preparación quiere decir que tú sabes lo que yo sé entonces se les va a ser difícil y va a estar difícil porque voy a ir bien preparado de eso yo me voy a encargar sí algún sueño algún sueño que te gustaría porque todos los sueños se cumplen todos los sueños se cumplen eh cirujano de la muerte junior eh algún sueño que te gustaría pues a ti que tú digas próximamente me gustaría verme no sé en tal arena en tal lugar eh enfrentarme a tal persona algunas metas que tengas híjole pues la verdad eso eso bueno me llama mucho la atención viajar a Japón allá a competir ahí en Japón pero vamos poco a poco no? la verdad es que estoy enfocado en entrenar prepararme bien porque vaya que viene una una no sé cómo llamarle una carrera fuerte sí entonces mi sí me gustaría bueno he pensado mucho en 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 salir a del país no? viajar conocer y luchar allá porque no pero más enfocado estoy en en prepararme para las batallas aquí no? comenzar aquí y de aquí despegar fíjate que el que perciera alcanza y y de escalón a escalón se cumplen los sueños muchas personas diseñó en cinco años a ti tal cosa y se han cumplido las cosas se cumplen y créeme que el que perciera alcanza y vas a alcanzar pues los deseos que tú cumplas claro muchas gracias yo sé que sí yo sé que sí para eso para eso yo sé que hay que prepararnos y voy a echarle todas las ganas voy a voy a dar mi cien por ciento para para cumplir mis sueños y seguir como como cirujano júnior y alzar el nombre a todo lo alto y que nos puedes decir sobre que tengas en mente en pensar este en tu debut en luchadores que te vas a enfrentar de aquí en guadalajara este alguien que tengas en mente que puedas decir sobre ese luchador para destacar porque para ser uno de los grandes hay que ganar a los grandes híjole la verdad que este no he pensado en quien porque estoy muy enfocado en lo mío así en entrenar en ahorita la verdad no no cuento con alguien que diga con él quiero quiero debutar o a él quiero vencer la verdad es que estoy enfocado en lo mío en entrenar prepararme y demostrarles allá arriba ok ok cirujano de la muerte hubo alguien en tu familia que te impidió que no no estuvieras en la lucha libre porque sabemos que en la lucha libre pues siempre hay un hermano padre o cualquiera de la familia que siempre te dicen sabes que no quiero que seas luchador te va a pasar esto siempre hay un impedimento y siempre pues sales adelante fíjate que sí pero en mi caso no hubo impedimento todos querían aventarme y pues así le hice pero sí la única que se preocupaba era mi abuela pero pues ya también se acabó ella y se acabaron los impedimentos pero no no hubo tanto problema Dios sea Dios a mí me apoyaron algún compañero que tuviste alguna pareja una tercia que tuviste y y te marcó de por vida de que nos puedes contar sobre esos compañeros que tuviste en la lucha libre sí que sucede con el cirujano de la muerte últimamente ya no lo hemos visto muy activo en la lucha libre sí ahorita ya ando lastimado de mi rodillas ya tengo fracturas en mi pierna tengo estoy operado de los meniscos mi brazo roto clavículas ya ando mal por eso ya ando anunciando mi retiro pero inclusive tengo un asunto con los de telemundo que ya hablaron conmigo porque voy a hacer para eso voy a arrimarme para allá si Dios permite voy a Nueva York para el mes que viene entonces vamos a hacer otra entrevista y ahí voy a nombrar a todos ustedes gracias gracias para que salgamos todos pero si ahí vamos adelante ese es mi retiro ahorita que que comenta mi compañero Daniel de que has estado fuera de actividades de la lucha libre este estás ansioso de regresar al cuadrilátero sueñas otra vez de 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 ver la arena este alentándote pues fíjate que este domingo voy a ir a una arena como se llama? la villa la villa voy a ir a luchar ahí porque anda uno que no quiero ni nombrar pero le voy a romper el oceco a eso voy tuvo miedo tuvo miedo tuvo miedo quedó de estar ahora quedó de estar aquí se puede mencionar? si de quien es el luchador? de quien se trata ese luchador? se llama muerte de Tijuana muerte de Tijuana muerte de Tijuana que tuvo miedo eh? me tuvo miedo allá allá me agarró y nos dimos un agarre pero ahora quedó de estar aquí me estuvo dice y dice eh? y dice voy a ir a romper el oceco ahí pues nunca vino pasó algo no? la semana pasada en la arena villano? la arena villano nos agarramos ahí pero él andaba luchando yo estaba yo estaba luchando y se bajó y me atacó y nos agarramos ahí y ya tuvo miedo ya creo que les estuve ya a los compañeros que pegaban muy duro verdad? te dolió y ya ahora no vino pero me habló me dijo voy a estar y te voy a romper el hocico ahí pero falta respeto no? si le digo pues vente te vienes para acá y tuvo miedo nunca se paró pero lo que vengo tuvo miedo tuvo miedo oye eh tuviste un ídolo en la lucha libre alguien que te inspirara que tu dije sabes que esta persona fue mi inspiración en la lucha libre que hoy estoy aquí estoy aquí con nosotros en el cual el atro estuve también en varias ocasiones pues los que me inspiré lo que me dio el decir bueno voy a ser luchador con los gemelos diablos estamos hablando de los primeros gemelos diablos y empecé a echarle ganas ya después conocí a Pedro al pirata y dije no muchas piezas ese señor y ya una vez me tocó con los gemelos y si pues estuvo bonito el trabajo y todo y sentí los golpes de ellos después una vez me tocó luchar con Fishman con Griezmann y son gentes de mucho poder gentes preparadas son pues son gentes muy especiales para la lucha como que nacieron para eso y son mis recuerdos que tengo puede ser que me voy a llevar nada te ha quedado no se eh una intriga me imagino en la lucha libre eh no se en momentos que yo me duermo te te duermes en la noche has soñado con un sueño que que a lo mejor te quedas y dices yo quisiera que paso esto o quisiera que se cumpliera esto que pasara otra vez esto has tenido un sueño en la noche que duermes y te despiertes y dices no no lo puedo creer xx coste sound són sueños ahora yo quisiera Como dice Acá el Yunis Yo quisiera Volver a Japón otra vez Yo el día que fui a Japón Duré seis meses Y He querido Volver a ir Pero yo sé que Ya me siento muy mal Para todo eso Si puedo aquí Con el que sea Y el que venga Para eso estoy Pero Ya ahorita Por eso Hice un retiro Con ustedes Para ya Voy a aplacarme Ya a dedicarme Más al trabajo Al negocio Y a echarle ganas Y a ti Este ¿Quién fue tu inspiración Como Como luchador El que digas que Que digas que Este Es mi luchador favorito Y quiero ser como él Mira a mi El que me El que me inspiró Para entrar Y más que nada Entrar aquí Fue el No sé El perro Tapatío El perro Tapatío Un saludo para el perro Tapatío Donde quiera que esté Y pues fue Ese fue El que me Me inspiró Pues para Para este Para andar aquí En la lucha libre Y varios compañeros Varios compañeros De luchadores De ahí Bueno Del youtuber Que también empezaron A A meternos aquí A meterse Y pues nadie lo aguantó Yo fui el único Que aguanté Y hasta aquí Sigo de pie Aquí en la lucha libre Ok 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 El cirujano De la muerte Junior Te gustaría Que estuvieras Con tu padre En un cuadrilatro Los dos Estarías estupendo A mí me encantaría Verlos O sea Los dos Enfrentar Contra a otros Luchadores Te gustaría Que estuvieras Los dos juntos Claro Sí ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? ¿No? Exacto Adelante Estamos para Para quien sea Ya hay rivales Ya hay rivales Ya tienes rivales Hay muchos Hay muchos Va a haber muchos Si te retan Que estuvieras Con ellos Sobre el ring Me cae Que te ponen La bandera ¿No? Me la pongo Está bien puesta Claro Otra cosa Que nos quisieras Contar Sobre Próximo A tu retiro O sea En qué fechas Te vas a presentar Las últimas Pues Sí Mira Ahorita No hay fechas Ahorita Yo lo decidí Así Y es Por eso Empecé Con ustedes Nomás Que Yo no sé Cómo llegó Hasta oídos De otra gente Si me han hablado Pero Ahorita Nadie sabe Más que ustedes Y los que están Pero Sí No No tengo fechas Yo sé Que voy No estoy seguro Si es el mes Que voy a A mediados O así Pero Desde que tengo Que ir a Nueva York Voy a Nueva York Voy Nueva York Texas Nuevo Laredo Y Me vengo Y pienso ir a Pa' México A Laucalpa Antoluca Y eso Y pa' atrás Y ya Dame en paz Ok ok Perfecto Pero cuando esté Pa' yo todo bien Les aviso Cómo está todo Ya está Muchas gracias Daniel Sí Bruno de la muerte Cómo se describe Cómo se describe Como persona Abajo de la máscara Una persona No sé Un ejemplo Quiero entender Que es una persona Seria, tranquila Trabajadora Y dentro de la máscara Cómo se describe Una persona ruda O técnica Cómo se describe Él Dentro y fuera De la máscara Pues Por eso Por eso un luchador Tiene que tener Las dos escuelas Técnico y rudo Y así me trabajo Porque sí No he hecho mentiras Hay lugares Donde voy Soy rudo Hay lugares Donde voy Soy técnico Y así son Mi trabajo Yo le doy gusto A la gente Por eso estoy aquí ¿Pero te consideras Más como rudo? No, como rudo Como rudo Ok ok 100% ¿Algún luchador rudo Que te ha llegado A enfrentar Y te ha costado Mucho en ganarle O que se dieron Buenos Buenos golpes Buenas luchas Que tú digas Que este luchador Con él Si me dio En toda la madre Pues Si Te puedo decir Como Ejú Si lo conoces A Moy Si Nos hemos dado Duro Luchas sangrientas Si Si nos hemos pegado Muy macizo Inclusive Voy a hacer una Con él Otra vez Y Por lo bueno Que así Viejillo Todavía puedo Ojalá Y vayan Para que vean Ahí como Terminan Esas luchas Me ha pegado Contamos Me ha pegado Lamparazos Y yazos Nos hemos dado Con todo Pero Pues ahí vamos saliendo Pero Él si es uno Muy duro Para mí Para mí Pero Por las ganas Ok Ok Algún deporte Aparte No sé El fútbol El básquetbol Quisiste incursionar No sé La lucha libre A lo mejor Tú dijiste Yo quise incursionar El fútbol El básquetbol Antes de la lucha libre Que a lo mejor Casi te desviabas Para otro deporte Sí pues Jugué fútbol En mis tiempos Estuve jugando fútbol Pero ya después Ya me regañaron Porque se me rompió Un pie o algo Con la lucha Al parecer Se han inspirado Mucho en ustedes Pues en la lucha libre Los vieron en un rino Un cuadrilátero Y pues ahora Pues los ven a ustedes Como ídolos Sí No pues ¿Qué les puedo decir uno? Que le echen ganas Primero Al estudio Al deporte Y al respeto A sus papás Porque si no hay respeto Eso te tumba por abajo Tu persona Tu imagen Todo Entonces tenemos Que tener un respeto Para que todo esté bien Y si hay deporte El que les guste Pero que hagan deporte La lucha Sinceramente Es dura Es muy dura Ya bien metido Es dura Entonces Todos los deportes Pienso que son bonitos Y hay que echarles ganas El que quiera superar Si te gusta un deporte Si te gusta el fútbol Es el mejor deportista Si te gusta el básquet Pues el básquet Pero echarle muchas ganas A todo ¿Verdad? Entonces Vamos a A eso Y a echarle ganas Al asunto Yo digo que A muchas personas Como tú Merecen un homenaje Merecen un homenaje En vida Porque quieren hacer un homenaje Ya cuando la persona Está muerta Y yo pienso que El homenaje se vive En vivo ¿No? En persona Inclusive Creo ahí en la villa Van a hacerme un homenaje Ahí en la villa Y Bueno Ando Viendo otros lugares Porque Con esto Van a salir más cosas Entonces El problema Era dar este paso El primero Ya de ahí en adelante Siguemos Con lo que sigue ¿Cuándo veremos El debut De Cirujano Marte Junior? ¿Muy pronto? ¿Estarías en el homenaje? Muy pronto Yo creo que No La verdad No te sabría dar Esa respuesta Pero Pero De que Va a ser Lo más pronto Posible Si No tengo una fecha La verdad No tengo una fecha Pero yo creo que Unos seis meses más Aproximado Sí Cirujano de la muerte ¿Qué nos puedes decir Al respecto Sobre Sobre este bonito De la lucha libre Y qué más De tus inicios ¿Cómo fue tus inicios? ¿Le batallaste tanto? ¿Te cerraron las puertas? Este Pues en este mundo Se vive de todo Sí No Pues Sí Se le sufre Pero Inicie Inicie Con 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 el diablo Y Cochis Ya después de ahí Fui con Con Francisco Gaitán Y anduve Haciendo muchas cosas Para salir adelante Ya empecé a hacer Luchas en arenas Las arenas Porque tenía que Foguear Ya tomé una oportunidad Y entré Para la grande Ya después de llegar Y fui para México Ya anduve Pero Si le batallé Yo pienso que mucho Pero de una forma Y otra salía de la Y hasta la fecha Ahorita Cuéntame Algunas de las cabelleras Que ganaste Que tú dices Esta fue la más difícil Mira Yo gané una cabellera Allá en Toluca En la arena colesiva Toluca Este muchacho Le llamaban El rielero O algo así Y Pero allá en Toluca Y No le sufrí mucho Batallamos mucho Como dos luchas hicimos Y en la tercera Nos aventamos A cabellera Contra máscara Y le gané allá Pero Me mandó con mi dedo Quebrado Y Fue Fue muy fuerte Y esa nunca se me va a olvidar Porque fue algo Pues bonito Yo El gusto me da Es cuando la gente Digo que está alegre Y están brincando Y Haciendo su desorden Que hace normal Porque digo Esto lo ocasionamos nosotros Entonces Eso fue lo que se hizo Y yo vi que la gente Estaba contenta Como ahora El domingo Que fui a la villa Yo fui Como aficionado Y a ver a mis Parejones Y ahí yo estaba Cuando este De Tijuana Se me echó encima Y hicimos Él me apoyó El parejón Me apoyó Y No la gente Se volvía loca Una gritadera Y cirujano Yo no sé ni cómo Me conocieron No tenía ni la máscara Pero ahí andaron Pues que Las personas no se olvidan No olvidan Pues Al luchador Que pues tuvo En varias ocasiones Diferentes arenas Oye Y qué más Ese tipo de personas Que te mentan El 10 de mayo Y a bajar el coelátero Una fotito ¿No? Ah sí No pues ya te llevas El 10 de mayo Tranquilo Y la foto Y la foto se queda Con ellos Pero Pero pues ya No pasa nada Eso es algo normal Si no me la rayan Pues no trabajé bien Exacto Yo ocupo Que me la mienten Para estar a gusto Es decir Ahora sí Les gustó Y les gustó La chamba Y a todo ¿Qué tipo de estilo De lucha libre Te encantan a ti Y te encantan Llave contra llaveo ¿Qué tipo de lucha Te han gustado? Pues mira Me gusta Llaveo Pero me gusta La lucha dura La lucha Por lo menos Los que me conocen Saben que soy de sillazos Y de lo que venga A lo mejor Eso es lo que me identifica Pero Si me ponen Con un Con pues Compañeros Que no trabajan así Me siento incómodo A mí me gusta La lucha fuerte La lucha dura Sí Que se vea Pues que estamos ahí Pero Esa es mi forma de pensar Pues Con respeto a todos Pues a todas las personas Que nos están viendo Pues así están Pues este Este mi domingo A Arena Villa Que están al pendiente Porque Pues se merece un homenaje Se merece un homenaje Pues al El mismo cirujano Y pues que están al pendiente Pues el mismo debut También de Cirujano Junior De también De Chito Rey También que están al pendiente Porque hay muchas cosas Más al pendiente De la lucha libre Y que hay más Que tienen que hacer En la lucha libre Sí Pues Hay que hacer muchas cosas Yo pienso En ir el domingo Ahí a luchar Y si se puede Y todo Llevármelo Para presentarlo Allá arriba del río Y pues Que le eche ganas Que vayan a este Sí Sí Y el que quiera Ir ahí A la lucha A la villa Ahí los esperamos Ahí vamos a estar Con ustedes Y Lo que sea Pues ahí estoy Con los luchadores Con ustedes Lo que se ocupe Lo que sea Cuídense mucho Muchísimas gracias Por el tiempo La verdad Que Mis respetos Y mi admiración Para Estudios de luchadores Y el próximo A debutar también Gracias A ver Qué pasa Sobre Sobre tu carrera Y a echarle ganas Muchísimas gracias Y pues Un aplauso Un aplauso Gracias por estar aquí Con nosotros Más bien Gracias por invitarnos O sea Por estar aquí Más bien al revés Dije Por estar aquí Con ustedes Mejor Gracias 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 Gracias